¿Qué tal todos? Quería compartir un pequeño unboxing de algo de metaje de Japón Esto es una colección especial de los juegos de Square Enix que salieron de Play 1 En este caso es la edición del Final Fantasy Tactics Les voy a mostrar con qué viene Un par de cositas extra Estas son bien difíciles de encontrar y suelen ser caras Pero fortemente la puedo encontrar a un precio bastante razonable Como pueden ver viene con la carátula pero una versión especial Viene con la... Viene el juego Pueden ver una carátula especial del juego Con su manual Lo pueden ver está impecable Realmente exclusivo de Japón Vamos a ver qué más viene acá Un par de cositas extra Un par de cositas extra Muevelo uno por uno las cosas Instrucciones y una pila y esto es para este reloj que viene acá, reloj como para el escritorio basado en el Zodiac. Vamos a probar si funciona, si se escucha clarito, joyita. Y esto es un mazo de cartas, naipe inglés, vamos a ver si de alguna manera abrirlos sin destruirlo. No. 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 Esperen un poquito. Esta es la cajita, y se puede abrir, se pueden ver las cartas, esto si esta sellado, esto me da julepe abrirlo, pero esta impeque sellado, y obviamente el primer as Orlando, el mas papero de todos, bueno aqui vienen las 52 cartas, muy bonito, obviamente vienen todos los personajes por lo que he visto yo, las cartas del 2 al 10 vienen con los joves clásicos y los reyes, reina, jokers y ases, son personajes especiales, como este caso, eso, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.